Esto va completamente en vivo Para la página Y para el canal de Youtube Alex Aventuras Aventuras 503 en Facebook Así me puedes encontrar Si te gusta, si te parece Su amigo servidor Alex Suéltala DJ Esto va en vivo Hasta el amanecer ¡Uy! ¡Muy bien el africano! 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 Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Mamá, qué será lo que quiere el negro O no será que quiere otro parque, ¿no? Güey, rica mi cuncia Y de nuevo a gozar con la sonora dinamita ¡Ay, Dios mío! Esto se puso caliente para Colombia y la China Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina Ahí se exporta de Colombia para Japón y la China Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina Que es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina Que es la cumbia latina Que es la cumbia latina Que es la cumbia latina Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina Donde se cante una cumbia, esta es la cumbia latina Este es la cumbia latina Grande una cumbia, esta Colombia presente, porque Colombia es la cuna de este bello rimo ardiente. Porque Colombia es la cuna de este bello rimo ardiente. Esta es la cumbia latina, esta es la cumbia corriente. Saluditos especiales para los seguidores, para todas esas personas fieles al canal, para todos los seguidores también de la página. Todos aquellos que son fieles, los que siempre dejan like, los que dejan ese bonito comentario, gracias, gracias por ese lindo apoyo. Ya saben que se desagradece al millón. Estoy completamente en vivo, estamos cocinándola, ya le falta poco, ya está ahí, ya está ahí, ya va a estar lista para echarle los pancitos. ¡Suelta la DJ! Y dice... Dice, sí, sí, no, 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 hey, wey. Bueno, y llegó la fiesta cumbiampera. Llegó la fiesta cumbiampera, allá en la playa el Mahagual. Iremos todos con careta para formar un carnaval. Llegó la fiesta cumbiampera, allá en la playa el Mahagual. Iremos todos con careta para formar un carnaval. Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar, que ya la fiesta va a empezar, que rico, vamos a gozar. Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer. Vamos, brindemos otra vez, que estamos para amanecer. Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó. Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor. Sigan bailando con amor, que la cumbiampera ya empezó. Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor. Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer. Vamos, brindemos otra vez, que estamos para amanecer. Y es verdad, que vamos para amanecer. Mueve, 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 mueve. Te alegra, mueve, mueve, mueve Te alegra Te alegra por ahí 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 ¡Wepa! Completamente en vivo Aquí estamos cocinándola Dale like si te gusta Feliz Navidad Noche buena Tú que a esta hora vas a escuchar de esta mezcla Te alegra por la madrugada Y no hay nada en la nevera Tú que a esta hora vas a estar activo Te alegra por la madrugada Y no hay nada en la nevera Te alegra por ahí Te alegra por ahí Con tu familia, con tu esposa, tus hijos Ya nunca hay nada Y no hay amor tan siquiera Y me la paso Y cociendo por ahí Yo me rebusco Y cociendo por ahí Yo me la paso Y cociendo por ahí Y me rebusco Y cociendo por ahí ¡Ay! Salgo a buscar siquiera Una tortilla Una torta Lo que sea Pero hay que comer algo Porque la situación está ¡Te apaga! ¡Ale! 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 ¡Epa! Eso es lo que nunca puede faltar En un pari salvadoreño Y con mucho amor Esta es la folclórica ¡Con los hermanos flores! ¡Con los hermanos flores! La cumbia nace en Colombia Una tierra tropical La cumbia nace en Colombia Una tierra tropical Con gaita, cuiro y tambores Que te invitan a bailar Con gaita, cuiro y tambores Ay papi quiero gozar En mi país la cumbia es la reina Esta que alegra los carnavales Como el aroma en los cafetales Soy mi cumbia salvadoreña Baila la cumbia folclórica Folclórica, folclórica Baila la cumbia folclórica Folclórica, folclórica El poder musical Con sabor Es para ti mi amor Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida te va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco Sabes que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida te va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor ¡Vamos! 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 Dame tu sobredosis de amor y de mucho sabor ¡Vamos! ¡Vamos! Así que si te gustó este mix, por favor dale like, comenta de que quieres otro mix para el año nuevo Con esta no voy a despedir este mix, dale su amor, dale su apoyo, escúchalo, báilalo, gózalo Su amigo y servidor Alex Aventuras, directamente desde Nueva York para el mundo Para los que no me conocían, yo soy DJ, la trayectoria mía fue DJ por más de 10 años Haciendo DJ, haciendo lo que me gusta, y aquí estamos siempre, lo que se aprende no se olvida Dale like, comenta, let's go ¡Sabrosura! ¡Yay, yay! Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento, y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento, y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Marta, la cariñosa Con sabor a cumbia Ay, ay, ay Música Música Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, ay, y de tu cuerpo bonito Música Música Eres para mi candor, eres para mi una diosa Música Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Porque yo te quiero el ciento por ciento Porque eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Música Música Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, loquito por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, loquito por ti Así es mi gente que Espero que hayan disfrutado Esta bonita mezcla de cumbia Su amigo y servidor Alex Vamos a cocinar una de merengue Merengue clásico No te la pierdas, ok Bendiciones, feliz navidad Disfrútala Hasta la próxima Bye, bye